Miren qué cake más delicioso. ¿De qué cosa es el cake? No sé, me lo dijeron, pero no me acuerdo. ¿Quién pasa? Se le trajo. Se le trajo a Pideva. ¿No está hablando? Sí, 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 habló. Celebrando el cake. El Día de las Madres. ¡Qué delicia! Prueba. Esas son las comas morales. Prueba. Cuando lo vamos a probar te voy a escuchar. Los comas morales son muy hechos. Mira. Es que ya te van a comer morales. Es una cosa que es una delicia. ¿Te acuerdas de la cuchara y todo? O me hagan. ¿Me voy a reír con? Esto es delictivo. ¿Aca el sabor está bueno? Delicioso. Felicidades, mamá. Disfrútalo. ¿No? Bien. Dejastele a tu herida. Creo que quizás me pongo esa. Lo voy a sacar. ¿Sí? A ver. ¿Qué tal el cake? A ver, dime a ti. ¿Qué tal el cake? A ver, dime a ti. Ya me lo vine. ¿Qué tal el cake? ¿Qué tal el cake? ¿Vas a comer pichón? Sí. ¿Y tú? ¿No vas a comer qué? ¿Aden, te llamo esta duro? Porque dentro tiene un humor. ¿Sí? ¿Dentro? Dentro tiene un humor. Y también me tiene. ¿Qué tal el cake? ¿Qué tal el cake? Sí. ¿Qué tal el cake? Bueno, voy a comer después. Voy a probar el cake a ver qué tal el está. O bueno, si aquí vivo en Cuba, pero tienes pizza o mantequilla, si lo puedes pagar. En 28 cambios se me hace bastante caro y más caro. De bombón, mantequilla. Muy rico, muy rico el cake de bombón y mantequilla. Vamos a poder acelerar el café siempre. Si quiero venir ahí, pues voy a ir a comer algo. O sea, a tomar aquí a la terra.